Así es, ya estamos en estos momentos en la avenida Los Laureles y estamos viendo en la parte posterior cuáles son los resultados después de estos intensos huaycos que hemos vivido el día de ayer. Nuevos huaycos que han azotado en la zona de Lima Este. Estamos ubicados, como le decíamos, exactamente en la avenida Los Laureles en Chaclacayo y observen cómo esta pista se ha quedado sobre el aire. Esta parte de la pista que te da en dirección hacia la urbanización Los Cóndores y observen, esto era una canaleta, la fuerza del agua arrasado con absolutamente todo esto. Es más, vemos que hay tuberías de luz que han quedado también expuestas. Incluso, por ejemplo, en nuestro lado izquierdo, por favor, si nuestro camarógrafo gira lentamente, podemos observar, hay algunos cables eléctricos que han quedado ahí al aire. Expuestos. Además, estamos con el riesgo de que pueda pasar cualquier cosa, cualquier cortocircuito, están expuestos, claro. Y el detalle es que todavía nosotros estamos percibiendo que hay ligeras lloviznas y esto podría generar, como decíamos, un cortocircuito. Aquí hay varias viviendas en esta zona. Bueno, ahorita, porque todavía es temprano, no están los vecinos. Pero vemos, nosotros hemos visto ayer la desesperación de los vecinos. Miren cómo han colocado lo que han podido, por ejemplo, acá calaminas, madera, piedras, lo que sea, con tal de formar pequeños muros que puedan contener el agua y así poder hacer que el agua pueda discurrir por la vía, convirtiendo... Esta vía donde estamos caminando nosotros en estos momentos, ayer era un río, no se imaginan. Ha tenido que venir maquinaria de la Municipalidad de Lima, maquinaria de la Municipalidad de Chaclacayo, apoyo de los mismos militares que vienen trabajando. Son 100 militares que vienen trabajando en esta zona de Lima Este para poder controlar esta situación. Y miren, han cubierto toda esta zona de tierra porque aquí, en toda esta zona, la pista está llena de huecos. Entonces, han tenido que trabajar para poder reabrir el tránsito en lo que es la Avenida Los Laureles. Hay que avanzar un poquito más para mostrarles cómo el agua corría por esta zona con tanta fuerza. Por ejemplo, la casa que vemos en la parte del frente, ahí había una pared y el agua se llevó. Esa pared, los vecinos han salido ayer desesperados para colocar esas maderas, calaminas, y poder nuevamente cubrir esa zona de su casa, pero esa pared también se la llevó el agua. Y como les decía, donde yo estoy parada en este momento está lleno de tierra porque ha trabajado la maquinaria, pero esto está lleno de huecos. La fuerza del agua fue increíble. Eso ocurrió a las 5 de la tarde de ayer. Nuevos huecos. Además, recordar que un día antes, el día sábado a las 5 de la tarde, no, perdón, el sábado a las 8 de la noche, hubo otros deslizamientos en otras zonas. En realidad, la situación es bastante preocupante. Como les decía, continúan las lluvias, continúan las lluvias, y eso realmente ha generado gran alarma entre los vecinos de esta zona. Esta vez de Chaclacayo. Nosotros hemos realizado un amplio recorrido por diversas partes de Chaclacayo. Les vamos a ir mostrando progresivamente ahora que ya amaneció y se puede ver con mayor claridad todos los estragos de lo que han generado estos huecos. Importantísimo resaltar también que ya ahora, como digamos, estos fenómenos han sido continuos, las autoridades sí han reaccionado rápidamente y se ha podido brindar el apoyo necesario. Ayer llegó la Municipalidad de Lima, brindaron, bueno, obsequiaron algunos purificadores de agua y también trajeron maquinaria rápidamente. Nosotros vamos a continuar nuestro recorrido y más adelante seguir mostrándoles todo lo que ha generado estos deslizamientos. Gracias. Gracias.